Ustedes al lado derecho, al lado izquierdo mío, tienen cuatro motocicletas lineales de diferentes marcas que estaban utilizando los integrantes de esta organización. Las personas intervenidas están siendo puestas a disposición de la Comisaría de Asia y el fiscal de la jurisdicción ya tiene conocimiento y muy pronto estará en esta comisaría. La intervención, como repito, del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Quiero felicitar a ellos este trabajo que es muy importante porque estoy seguro que las personas que se dedican a la construcción en esta zona se verán a partir de ahora con menor peligro, menor riesgo todavía de que hay muchas denuncias en esta comisaría y gracias a la jurañete que hay exprés a los que se dedican a la construcción. Asimismo, hay también algunas denuncias por usurpación. Estamos hablando de terrenos. Estamos investigando si esta organización estaba dedicada a ambas modalidades delictivas y estoy seguro que pronto, en el plazo que la ley nos permite, estaremos dándole mayor información acerca de los resultados finales de esta intervención policial. Gracias. 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 Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias. Gracias. Gracias.